Bien, en esta oportunidad nosotros vamos a conversar con la joven Delia Cueva. Delia, cuéntanos, dicen que fuiste víctima de atraco anoche. Sí, anoche, como a las 9 de la noche, detrás del colegio Montedesión. ¿Qué pasó? ¿Cómo te llegan las personas? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, ellos llegaron al apartamento, yo estaba sentada, me quitaron el teléfono, me empujaron y el tipo me sobó la pistola. Entonces mi tía se metió y ellos se fueron. Ok, ¿tú pudiste verles rostro a ellos? No, porque me puse muy nerviosa, pero mi tía sí los reconoció. ¿La tía tuya? Sí. O sea, ¿hay personas detenidas con eso? O sea, de los que están detenidos. Sí, ya están detenidos los dos. ¿Están detenidos en qué andaban ellos? En un Suzuki. En un Suzuki. O sea, ellos llegaron a tu casa, ¿qué hicieron? ¿Cuál fue la forma de ellos llegar? Ellos llegaron muy rápidamente, yo tenía el teléfono en las manos, mi tía también, ellos me quitaron el mío. Entonces me quitaron el teléfono y me pusieron la pistola en la cabeza y después que me quitaron el teléfono y me empujaron para atrás y ellos intentaron dispararme, pero mi tía se metió. ¿Eso es el lazo de tiempo? ¿Algunos cinco minutos lo hicieron rápido? No, yo lo hicieron en menos de un minuto. ¿En medio de un minuto? Sí. ¿Eso fue exactamente el sector? En Villa Cerro. En Villa Cerro. Sí. O sea, se movían de diferentes partes porque supuestamente las declaraciones que no dan que hay personas que habían atracado, que eran un grupo que tenían el pueblo. Sí, dicen que ellos tenían, ellos hicieron varios atracos. ¿Esa misma noche? Sí. Y ellos también admitieron que yo me atracaron anoche. ¿Recuperaron tu teléfono? Sí. ¿Ya lo recuperaron? Sí. ¿Cuál es tu nombre? Delia Cuello. Sí. ¿Cuál es el tipo de teléfono? Estáiendo un local.